Mucho más frío desde mañana 6 de diciembre hasta el 30 de marzo del 2023. Recuerden muchachos, a partir de mañana 6 de diciembre a las 5 y media viviremos el fenómeno Apleón. La tierra estará más lejos del sol. ¿Estás sintiendo frío? Es por este fenómeno. Además, a partir del día de mañana sentirás mucho más frío. Valga la redundancia, no podemos ver el fenómeno, pero sí podemos sentir su impacto. Esto durará hasta el mes de marzo. Tendremos un clima más frío, más que el clima frío de siempre, lo que repercutirá en gripe, tos, dificultad para respirar, entre otras cosas. Debemos de aumentar la inmunidad, consumiendo muchas vitaminas, complementos alimenticios para fortalecer nuestro cuerpo. La distancia del cielo y el sol es de 5 minutos luz. Queda alrededor de 90 millones de kilómetros. El fenómeno del alfelio nos aleja a 154 millones o billones de kilómetros del sol. Es decir, un 66% más lejos, el aire será más frío. Nuestro cuerpo está acostumbrado a la temperatura normal. Pero en vista de que el sol se alejará, el frío será aún más frío. Es mucha la diferencia, prácticamente un 66%. Por lo tanto, debemos mantener nuestras condiciones de salud al máximo. No importa si está nublado o si hay sol. El aumento del frío se sentirá así haya sol. Por favor, comparte este video con toda la información a la mayor cantidad posible de personas para que ellos no se vean afectados con este cambio climático. Y quien les habló, tsunamis. Suscríbete o dale a seguir para más videos como este. Hasta la próxima.